Alcanzar el equilibrio entre los extremos Es complicado para la mayoría de los progenitores Sobre todo cuando hablamos de autoridad ¿Hasta dónde podemos llegar? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día Hoy vamos a ver algunos consejos, algunos trucos interesantes, sencillos Que nos va a ofrecer nuestro invitado de hoy, José Luis Lasso Él es orientador familiar Y que nos van a aportar todas las facilidades para un desarrollo Lo más equilibrado y coherente posible de nuestros hijos Pero antes, ya saben, vamos a opinión pública Hombre, para nosotros sí Para ellos, pues, los objetivos son de cada uno Les puede dar un camino para seguir Pero lo pueden seguir o no Eso es muy relativo Pues sí, según qué cosas, sí Según la situación de conforme está ahora el tema, sí Pero hay otras que no No creo, educamos conforme sabemos en ese momento Pero marcar objetivos en una educación Yo no, por lo menos Pues me da la sensación de que no siempre tenemos claros los objetivos Y me parece que es fundamental Creo que en un principio lo tenemos claro Una parte es la teórica y la otra la práctica Claros los tenemos, a la hora de aplicarlos no están tan claros Porque nos salen muchas veces como nosotros pensamos Me parece importante, pero hacerlo Ya está más complicado, no sé No se podría hacer Valorar Pues ayudarlos En caminarlos en sitios Buenos En sitios que ellos entiendan que eso es bueno y eso es malo Etcétera Sí, eso hay que valorarlo Porque a ellos les motiva más, ¿no? Yo qué sé, prestándoles a lo mejor un poco más de atención Pues sí que me parece que es importante valorarlo Porque de alguna forma estamos reconociendo ese crecimiento que hay en ellos, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo de una forma que no les haga sentirse como el centro del universo, ¿no? O sea, es decir, es normal crecer Pero tampoco tengo que pensar que soy el único que Pues bajo mi experiencia sí que se pueden valorar y se deben de valorar Yo en mi caso lo valoro pues no con grandes detalles ni con grandes regalos Pero sí premiándolos pues a lo mejor con algo que en ese momento quieren Un detallito Otras cosas, por ejemplo, con mis hijos lo que sí que intento es si quieren Si consiguen lo que yo quiero Sí que les valoro pues con alguna actividad Pues lo que mi padre me dijo en su momento Que haga lo que pueda, Yao Pues pasa pues que pueden irse en otro camino En otro camino, quiero decir, en asuntos ya malos En no hacer caso, en tener las cosas en casa desordenadas En irse con malas compañías y etcétera Yo en mi caso sí que le digo muchas veces no hagas esto y yo lo hago, sí que es verdad Ellos hacen lo que ven prácticamente porque de lo que le dices que no hagan Que tú haces, al final acaban haciéndolo Pues me da la sensación de que entonces cometemos un error gravísimo Porque al fin y al cabo somos referentes, somos modelos muchas veces para nuestros hijos Y si lo que hacemos no concuerda con lo que decimos O sea, les creamos una grave tensión Haz lo que yo digo, no, yo normalmente no les digo haz lo que yo digo Sino hacen ellos lo que quieren y yo sí que intento rectificarles Ay, sí que hay veces que la autoridad son los padres y haz lo que yo digo No como lo hago No lo sé si está bien, yo pienso que como yo lo hago está bien Pero no siempre es correcto Hay que reconocerlo Pero en circunstancias sí, en circunstancias no, depende Pues sí, pues sí que perdemos nuestros errores por lo que tú dices Por la autoridad y todo esto, sí No, sí que debemos reconocer nuestros errores Por eso no pierdes autoridad Pero luego enmendar esos errores es lo difícil Creo que debemos reconocerlos Y de hecho no perdemos autoridad Sino que hacemos de la autoridad algo más cercano, algo más real Todos somos humanos, cometemos errores y hay que reconocerlo Y de los errores se aprende Y que mejor que ellos, que si tú reconoces que te has equivocado No dar pie a que ellos el día de mañana se puedan equivocar En los mismos errores que tú has cometido Interesantes como siempre todas esas opiniones Que recogemos en nuestro espacio de opinión pública Y vamos ahora a hablar con nuestro invitado de hoy José Luis Lasso, terapeuta y orientador familiar Muy bienvenido Muchas gracias a ti por estar aquí Y bueno, un día más vamos a hablar acerca de autoridad y de libertad Estuvimos hablando en un programa anterior Y me gustaría comenzar en esta ocasión por los errores Cuando se educa a un niño, sea autoritaria o sea permisivamente Estamos hablando también de corrección, aunque no hablemos solamente de eso ¿Por qué los pedagogos dicen que es preferible permitir a un niño que rompa alguna vez un plato Y enseñarle luego a recoger los pedazos? ¿Cómo debe ser la relación del niño con el error? Bueno, lo ideal es educar al niño para que no rompa ningún plato, ¿verdad? Pero si lo rompe, pues luego habrá que enseñarle a restaurar o a recoger esos pedazos Lo mismo que cuando tenemos un hijo ya adolescente Lo ideal es educarle para que no cometa ningún delito Pero si un día, pues yo que sé, atraca una tienda, roba una tienda Y comete un delito, pues habrá que recoger esos pedazos Y tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, yo entiendo que los pedagogos dicen ese dicho de que es mejor que rompa un plato Pero lo dicen en un contexto muy concreto Que es el contexto del perfeccionismo Hay padres que educan a sus hijos para que sean perfectos Y eso es bueno y es malo O sea, lo ideal es que no cometamos errores Está bien que eduquemos a nuestros hijos para que no cometan errores Pero el perfeccionismo tiene dos caras Es un arma de doble filo Es bueno, es un valor en sí mismo Educar para que no cometan errores Pero si solamente les educamos en esa línea El día que cometen un error Es toda una catástrofe Para los padres, pero también para el hijo Así que debemos educarles para que no rompan platos, sí Para que no cometan errores, sí Para que no sean unos delincuentes, sí Para que sean buenas personas Pero también tenemos que educar para que si en un momento dado Cuando se cometen errores, hay fallos Que todo el mundo los tiene Y los tenemos todos, ¿verdad? ¿Cómo resolver, cómo gestionar esa situación? Entonces, tenemos que ir en esa línea los padres Yo conozco personas muy perfeccionistas Y a veces te ponen nervioso, ellos quieren las cosas perfectas, exactas, muy bien Son muy exigentes consigo mismos, pero también con los demás Y llega un momento que te ponen incómodo Son como neuróticos, una obsesión Claro, la vida no es todo perfección Ojalá todo fuera perfecto Pero en este mundo en que vivimos no es así Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos también A gestionar sus errores Ya vimos en otro programa Lo que debemos evitar a la hora de educar a nuestros hijos Si vamos a hablar un poquito acerca de lo que sí debemos hacer Para mejorar nuestra autoridad y nuestra relación con ellos ¿Por qué debemos tener claros los objetivos De lo que pretendemos cuando educamos? ¿Y cuáles serían un poco esos objetivos? Bueno, educar es una tarea difícil para los padres Y más porque nadie nos ha enseñado a hacerla bien No hemos ido a la universidad a que nos enseñan a ser padres Y sin embargo tenemos que educar a nuestros hijos Educar es formar a esa criaturita que ha venido al mundo Que la tenemos en nuestros brazos cuando es un bebé Que nos lo comemos a besos Pero no es un muñequito Hay padres que tratan a sus hijos como si fueran muñequitos De peluche No son muñequitos de peluche Son seres humanos Que hay que ayudarles a crecer, a desarrollarse A ser personas A formarse para la vida A tener éxito en la vida O sea que el objetivo prioritario De un padre a la hora de educar es ese Que mi hijo cuando sea mayor Pueda desenvolverse en la vida Sea una persona de bien Una persona con recursos para afrontar Situaciones diversas de la vida También los problemas, los conflictos ¿Verdad? Es decir, ese sería el objetivo El objetivo principal Pero eso con respecto a la autoridad Es importante Porque cuando los padres Somos padres por primera vez Es decir, cuando nace nuestro niño Nuestro hijo Y es un bebé Todos los padres partimos Con un capital de autoridad Imagínate que tú Cuando nace tu hijito Tú tienes mil euros de capital Es como un capital que nos dan De autoridad Un niño siempre verá a su papá Con una autoridad Porque el papá es superior ¿Verdad? Ahora, a los tres años De vida del niño Hay padres que ya se han comido La mitad de ese capital de autoridad La han ido perdiendo En lugar de ganarla La han ido perdiendo Hay otros padres que la ganan Porque la autoridad Se gana Y se pierde Dependiendo De cómo nos relacionamos Con nuestros hijos cada día Así que es importante Que el capital de autoridad No vaya disminuyendo Porque cuando disminuye Mucho ¿Sabes qué pasa? Que entonces es cuando Tenemos que usar El grito La autoridad A la fuerza Es decir, como no soy capaz De que me respete Mi autoridad A mi hijo Entonces tengo que usar La fuerza La violencia El grito El puñetazo En la mesa Entonces lo que estamos perdiendo Son los papeles Tremendo ¿Cómo podemos enseñar Con claridad Cosas concretas? Porque a lo mejor Lo difícil es eso Hay que hacer Una educación global Pero hay que hacerlo Por partes Podemos hacerlo Todo de vez Bueno Yo soy uno Un convencido Y cada vez más De que los seres humanos Tenemos un potencial Que es La capacidad De hablar De dialogar De verbalizar Las cosas Entonces Cuando nosotros Queremos Cosas concretas De nuestros hijos Lo que tenemos que hacer Es verbalizarlas Decirlas Con palabras Muy claras Para que el niño Entienda Lo que exactamente Quiero decir ¿Verdad? Yo veo padres Que a veces Le dicen a sus hijos Pórtate bien Y eso para mí Es tan ambiguo Como para el niño ¿Qué significa Portarse bien? Eso no es nada concreto Eso es algo ambiguo El niño ¿Cómo puede interpretar Qué es portarse bien? A lo mejor Para el papá O para la mamá Que está diciendo eso Portarse bien Es estar quietecito Sentado Como un adulto Como una persona mayor Y no pestañear Y a lo mejor Eso es lo que está pidiendo El papá y la mamá Pero a lo mejor El niño interpreta Otra cosa Es decir Portarse bien Es no romper nada No tirar un cristal A un jarro Al suelo Entonces es algo ambiguo Los niños a veces Reciben mensajes ambiguos No saben exactamente Qué es lo que queremos Entonces es mejor Concretar Concretar Mira por favor cariño Durante diez minutos O un ratito Que vamos a estar aquí En la consulta del médico Por ejemplo Te pido que estés sentadito Esto es algo concreto ¿Verdad? O sea que si queremos Cosas concretas Hay que decirlo Lo más concretamente posible Verbalizarlo Decírselo ¿Por qué hemos de dar tiempo Al aprendizaje Y cuánto tiempo Es oportuno dar? Por ejemplo El niño ha roto Un jarrón Pues cuántas veces Voy a perdonar al niño O le voy a dar oportunidades Para que no lo haga ¿No? Bueno si atendemos Las palabras de Jesucristo Dice hasta setenta veces Siete tenemos que perdonar ¿No? También a nuestros hijos ¿Verdad? Es decir Tenemos que ejercer Mucha paciencia La educación es una tarea De toda la vida Los seres humanos Los estamos formando Siempre Yo a la edad que tengo Todavía me estoy formando Muchas cosas Siempre estás aprendiendo cosas Y corrigiendo cosas ¿Verdad? Así que con los niños Tenemos que tener mucha paciencia Están en un proceso De aprendizaje De crecimiento Y si tenemos que repetirle Una cosa cien veces Pues tendremos que repetírsela Cien veces A lo mejor la ciento uno Pues lo entiende ¿Verdad? Pero siempre con paciencia Es decir No perder los nervios Que los padres Somos muy dados A perder los nervios Rápidamente Sino decirle las cosas Una vez Dos veces ¿Verdad? Con cariño Con paciencia Si lo hacemos con cariño Y con paciencia Seguramente no necesitará Que esto lo digamos Cien veces Ahora si lo hacemos Con agresividad Posiblemente Sí que necesitemos Cien y doscientas veces Así que el niño Responde más A una comunicación A un diálogo Cariñoso Tierno Responde más Que si le estamos gritando No perdamos la paciencia Hablemos con nuestros hijos Dialoguemos Digámosles cosas concretas Qué es lo que queremos Qué es lo que esperamos de ellos ¿Verdad? Cómo deben comportarse Y el niño Va en esa línea Aprendiendo poco a poco ¿Verdad? También estimulándoles Estimulándoles Para que hagan las cosas bien Y luego reconociendo Que lo ha hecho bien Porque las palabras Tienen mucho poder Y cuando reconocemos Algo que han hecho bien El niño se siente bien Por dentro Y quiere volverlo a repetir ¿Verdad? Hay padres que piensan A veces que se les toma el pelo ¿No? ¿Cuántas veces te he dicho Que no hagas Determinada cosa? Es como que A veces pueden sentir Que su autoridad Está siendo mermada Por esa actitud rebelde Continuada del niño No entienden Que a lo mejor El niño necesita Un tiempo de aprendizaje ¿Cómo gestionar Ese tipo de situaciones En las que Una actitud Que ya haya sido reprobada Sigue siendo El pan de cada día? Bueno A veces Los niños Tienen una actitud De rebeldía Como tú comentabas Y es eso Es una actitud De rebeldía Cuando una persona Se revela contra algo Es porque se revela Contra algo Que no le gusta Contra algo Que le molesta Contra algo Que le está haciendo daño ¿Verdad? Entonces La rebeldía Hay que controlarla Es decir A veces nos fijamos más En la actitud De rebeldía De los hijos Cuando deberíamos Mirarnos a nosotros mismos ¿Por qué está rebelde ¿Por qué está rebelde mi hijo? Si está rebelde Posiblemente es que Yo no sé Mandar Yo no sé Gestionar Las situaciones O le estoy gritando O lo estoy poniendo nervioso Es decir En lugar de mirar Tanto al hijo Mirémonos más Más a nosotros mismos A ver cómo estoy haciendo Ya mi función De padre Y de madre ¿Verdad? Entonces Cuando yo me mire a mí mismo Y corrija mis errores Posiblemente Sea capaz De que el hijo También cambie Sus actitudes Cuando yo cambio Las mías ¿Están más de acuerdo? Muy interesante Valorar sus esfuerzos Has comentado En diversas ocasiones Que hay que valorarles Cuando hacen las cosas bien Esa influencia positiva Ese refuerzo positivo Que hay que darles Pero ¿Cómo hacerlo correctamente? Porque hay padres Que a lo mejor Les dan una palmadita De la espalda Pero hay otros padres Que a lo mejor Les compran regalos Si apruebas el curso Te voy a comprar Una moto O si tal Te voy a comprar Esto otro Entonces ¿Cómo deberíamos Recompensar Esos Hacer ese refuerzo positivo De la mejor forma posible? Si Los padres a veces Como no saben hablar Ni dialogar Utilizan más Los recursos De comprar cosas Pero las personas Los niños Que son personas También ¿Verdad? Responden más A una palabra De reconocimiento Del padre Es decir A las palabras Las palabras Lo he dicho hace un momentito Tienen poder Más poder De lo que nosotros Nos imaginamos Para bien O para mal Cuando estamos diciendo Cosas negativas A un hijo De que eres un desastre Que eres un desordenado Esas palabras Caen como una losa Encima de la persona Del niño Y les aplasta Los inhabilitan Incluso Pero cuando utilizamos Palabras positivas De elogio Oye Te felicito Porque has sacado Una nota fantástica Ese es el mejor premio Que puede recibir un niño Más que un regalo Más que una bicicleta Más que cualquier otra cosa Material El niño Se siente bien Cuando el padre O la madre Es capaz de reconocer Sus valores Las cosas que hace bien ¿Verdad? Sus éxitos Entonces El niño El mejor premio Es ese Las palabras Las palabras Y cuando El niño recibe Palabras de elogio Por algo que ha hecho bien Se siente estimulado Se siente valorado Se siente que Vale la pena Seguir en esa línea Y continuar en esa línea Porque me lo reconocen Así que cuando Hay un autor Que me gusta mucho Que dice Que debemos sorprender A nuestros hijos Haciendo algo bien Y decírselo Fíjate Todo lo contrario De lo que la gente Suele decir No, no Poner la lupa En lo que hace bien Y cuando lo haga bien Decírselo Porque eso Sirve como un estímulo Para seguir haciéndolo Y esto de comprar regalos Y tratar de hacer Ese refuerzo positivo A través de los regalos ¿Puede tener alguna Connotación negativa En el futuro? ¿O es una fórmula más? No, negativa no Ahora Si eso sustituye A la relación Y al elogio verbal Entonces sí Porque el niño Está percibiendo Que le estamos comprando Prácticamente Hay padres Por ejemplo Que se divorcian Y por intentar atraer A su hijo Hacia sí mismo No hace más que hacerles Regalos, regalos, regalos Con lo cual El niño Se siente Pues muy bien Tengo muchos regalitos Pero el niño Lo que necesita Es cariño El niño Lo que necesita Es una buena relación Que se le reconozca Sus cosas O sea No es que sea malo Comprar regalos No Pero si los regalos Sustituyen A lo que realmente Necesita el niño Que es un elogio verbal Y un cariño Y una relación Cálida con él Entonces es cuando Se puede convertir En algo material Frío Más frío Más frío Que malo Vamos a hablar también Un poquito acerca De la confianza ¿Por qué debemos Confiar en nuestro hijo? Y cómo va evolucionando Esa confianza? Bueno Confiar En nuestro hijo Es una cosa Confiar en nuestro hijo Es una cosa Y otra cosa es Mostrar confianza Mostrar confianza Es decir Te voy a poner un ejemplo Imagínate Que a un niño Nuestro hijito De tres años Le damos Un plato de sopa Para que lo lleve A la mesa ¿Verdad? Y se lo ponemos En sus manos Y nosotros vamos Detrás Confiamos en él O él percibe Que confiamos en él Pero realmente No confiamos en él Mucho Y entonces vamos Por detrás Con las manos Así debajo ¿Verdad? Para por si se cae El plato Que nosotros Recogerlo ¿Verdad? Pero el niño Percibe Que confiamos en él Esa confianza El niño Lo va percibiendo Como le damos importancia Que es capaz De hacer eso Que le estamos diciendo Entonces el niño Sí que debe percibir Que confiamos en él Pero nosotros Detrás Mostramos confianza Pero al mismo tiempo Con el ojo Bien abierto ¿Verdad? Si nos vamos más adelante Un hijo adolescente Por ejemplo Un hijo adolescente Confiamos en él O en ella Cuando va a salir Con sus amigos Con sus amigas ¿Verdad? Y le decimos A las diez a casa Y después sale Nuestro hijo Es que no confías en mí Todos mis amigos Le llegan más tarde ¿Por qué yo a las diez? Realmente confiamos Bueno Sí Confiamos Pero entre comillas ¿No? Con reservas Es una confianza Con reservas Pero el niño O el adolescente En este caso Tiene que percibir Que confiamos en él Tiene que percibirlo Aunque detrás Estemos con las manos así Esperando que se caiga el plato Para recogerlo ¿Verdad? ¿Dónde está el límite De la confianza? Bueno Se dice que la confianza Termina Cuando se rompe En quién has confiado ¿Verdad? Es decir Un matrimonio Uno confía en el otro La pareja ¿Verdad? Ahora ¿Cuándo se rompe Esa confianza? Cuando el otro Te traiciona Cuando hace cosas Merecedoras De perderle la confianza ¿No? De todas maneras Cuando hablamos de hijos Pues siempre Hay un margen ¿Verdad? De tolerancia De decir Bueno Vale Has caído Has fallado En esta ocasión Pero vamos a confiar En ti La próxima vez Darle una segunda Una tercera oportunidad Para que el niño Pueda rehacerse De sus errores ¿No? O sea Que siempre Tenemos que dar Un margen más De confianza A nuestros hijos Resulta interesante Ese ejemplo Que has puesto Porque estaba pensando Del cónyuge Nos podemos divorciar Pero del hijo No nos podemos divorciar No Nunca O sea Yo conozco casos Que a lo mejor Ha hecho algo terrible ¿No? El hijo O la hija Y hay padres Que incluso No te quiero volver A ver nunca más ¿No? Y te echo de casa Pero siempre va a ser su hijo O sea Realmente eso No se puede No se puede romper Y tristemente Yo conozco familias así Tristemente Hijos que han sido Echados de casa Por los padres Porque no lo soportaban Porque no aguantaban Ya más Esa relación tan tensa Que tenían Pero aunque el hijo Este tirado en la calle Sigue siendo tu hijo Es decir Eso no se va a romper jamás De tu hijo No te puedes divorciar Ni el hijo Se puede divorciar De su padre Y de su madre Por lo tanto Esa relación Que se ha deteriorado Tanto Sería bueno Comenzar a dar pasos Para restaurar Esa relación Porque nuestro hijo Siempre será nuestro hijo Y aunque lo echemos De casa Aunque hay gente Que lo echa de casa Sin embargo Por dentro Está sufriendo ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué será? Y si le ocurriera algo A su hijo El cargo de conciencia Que uno tiene Es imperdonable Hay personas Que no se perdonan Lo eché de casa Y mira Lo atropelló un coche Se metió en las drogas Y ahora Se culpabilizan A sí mismos Es decir Los hijos Siempre son hijos Y los padres Siempre somos padres Antes de llegar A esos extremos Supongo que Pues se puede Hablar con un terapeuta familiar Con un orientador Con un psicólogo Supongo que hay muchas Fórmulas Antes de acabar Echando a un hijo de casa ¿No? Ese sin duda Para eso estamos los profesionales Para intentar ayudar Un poquito Donde ya los padres No llegan O la pareja no llega ¿No? Donde hay conflictos Y a veces no sabemos Cómo gestionar esos conflictos Y los conflictos Nos van engullendo Poco a poco Pues para eso estamos Los profesionales Para intentar ayudar Lógicamente ¿Cuáles serían Según tu opinión Los dos factores Más importantes De la relación Padres-hijos Y por qué? ¿Sólo me dejas dos? Los más importantes Hay muchos Hay muchos ¿Verdad? Pero si solo me dejas Ese pequeño margen De dos elementos Yo diría Que el primero sería La expresión del cariño Es decir Los niños necesitan Que les expresemos el cariño Con caricias Con palabras Con gestos Con jugar con ellos Etcétera La expresión del cariño Para mí es fundamental Dentro de la familia También con nuestros hijos También en la pareja Y el segundo Podría ser La comunicación Necesitamos comunicarnos Necesitamos dialogar Necesitamos expresar Claramente Qué es lo que queremos Cómo nos sentimos O sea Que la comunicación Y la expresión del cariño Para mí serían Quizá las dos más importantes Pero había muchas más A nuestros amigos Ollentes Me gustaría Que se quedaran Con algunas ideas Un poco más concretas Como Qué cosas prácticas Podemos hacer Para lograr Tener autoridad En el hogar Pues la autoridad Igual que todas Todas las demás cosas De la vida Se va ganando O perdiendo Todos los días Así que si queremos Tener autoridad En nuestro hogar Lo que tenemos que hacer Es ejercerla Si tú quieres tener músculos Tienes que hacer ejercicio Todos los días Si queremos tener autoridad Es ejercer esa autoridad Y todos los días Tomando decisiones Haciendo cosas Que nuestros hijos De alguna manera Nos admiren ¿Verdad? Eso es lo que mantiene La autoridad Después Huir del autoritarismo El autoritarismo Lo único que hace Es destruir justamente La autoridad Es inútil No sirve para nada Cuando yo Doy un grito en casa En ese momento Parece que sí Que mi hijo me escucha Me obedece por miedo Y parece que mi autoridad Se ha reforzado Pero es todo lo contrario En ese momento sí Pero estoy perdiendo autoridad En tercer lugar Tener prestigio Mirar Los niños Admiran a sus padres Por naturaleza Los admiran Porque son mayores Porque los han Los han visto Desde siempre Como alguien Que son Tienen la autoridad ¿Verdad? Entonces El prestigio Que tienen los padres Hay unos estudios De la Universidad de Navarra Donde dicen Justamente Esos estudios Que los niños No admiran A sus padres Porque tengan Tres coches Porque sean más ricos O tres casas O sea Por lo material Dicen esos estudios Que los niños Admiran Y tienen prestigio Es decir El padre tiene prestigio Con el niño Y el niño Admira a su padre Especialmente Por tres factores El primero Por su carácter Si es generoso Si es sereno Si es optimista Si es humilde El carácter Que tiene el padre O la madre Y cómo desarrolla Ese carácter Dentro de la familia El segundo Es el modo De tratar A los que trabajan Con él Es decir Cómo Trabajan O cómo es la actividad Del padre Y cómo se relaciona El padre En esa actividad Que hace Laboral Y en tercer lugar El modo De tratar A las demás personas Incluida la familia Cómo trata Su esposa Cómo trata A los vecinos A los empleados A la gente En general Esas tres cosas Según esos estudios Son los tres elementos Que hacen Que un niño Admire más A su padre O lo admire menos Y entonces Si nosotros Conseguimos Que nuestros hijos Nos admiren Ganaremos autoridad Nuestros hijos Necesitan disciplina Necesitan autoridad Pero siempre bien entendida La comunicación La confianza Y el respeto Son factores Indispensables En la relación Paterno-filial Necesitamos pasar Más tiempo Con nuestros hijos Tiempo De calidad Muchísimas gracias José Luis Por ayudarnos A comprender Un poquito mejor Este tema Entre la libertad La autoridad El crecimiento Cómo comportarnos Como padres Ha sido un placer Y bien amigos Ya saben Que en estos instantes Como tenemos por costumbre Vamos a pasar A nuestro espacio De En Pocas Palabras Es ese resumen De las principales ideas Del tema de hoy ¡Gracias! Bien amigos Nos vamos Pero antes Les recuerdo Que tienen a su disposición La página web OfreceCursos.org Donde ya saben Que van a encontrar Algunos interesantes cursos Totalmente gratuitos Por internet Además ya saben también Que si desean Hacernos llegar Sus opiniones Sus dudas O alguna propuesta Para futuros temas Pueden escribirnos Al programa Mejor Cada Día Al correo electrónico Contacto Contacto Arroba Cpm Punto com Punto es Lo repito Contacto Arroba Cpm Punto com Punto es Ya saben Les espero de nuevo En el próximo programa De Mejor Cada Día Muchas gracias Y hasta pronto Chau Chau